Un saludo para todos. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis de cómo se comportará la epidemia COVID-19 en Colombia después del 27 de abril. Este hace parte de una serie de análisis de la epidemia COVID-19 en Colombia. Los interesados están invitados a revisar los links que les presento en esta lámina. El contexto actual es que al 27 de abril de 2020 en Colombia se produce la reactivación de una serie de sectores productivos y se espera que la finalización del aislamiento preventivo obligatorio se dé para el 11 de mayo del presente año. Es una situación esperada ya que es por todos conocido que el país no podrá estar indefinidamente en este tipo de aislamiento preventivo y aunque a la fecha las medidas han sido efectivas para disminuir la epidemia, estos resultados contrastan con la crisis económica y social que se ha venido presentando en el país. La cuestión hoy en día es analizar si el tiempo que hemos ganado ha sido suficiente para que los servicios asistenciales estén preparados para una ola de casos que se prevé aparecerán en la medida en que las medidas de distanciamiento social se vayan liberando progresivamente. Veamos el escenario del día de hoy, 27 de abril en cifras en Colombia. Tenemos 5.597 casos confirmados, 4.134 son casos activos, han muerto 253 personas, se encuentran hospitalizados 278 personas en sala general y 117 en unidad de cuidado intensivo y se han recuperado 1.210 pacientes. Para poder proponer un escenario de lo que puede ser la epidemia COVID-19 a partir del 27 de abril vamos a hacer una revisión de cuál ha sido la dinámica hasta la fecha a la luz de las medidas de distanciamiento social implementadas. En esta lámina podemos observar cómo se ha comportado el número reproductivo básico desde el momento en que arranca la epidemia en Colombia el 6 de marzo y cómo ha venido evolucionando hasta el R0 que tenemos estimado actual de 1.22. A la derecha tenemos el conjunto la serie de medidas gubernamentales de distanciamiento social que se han venido proponiendo e implementando en el país. Arrancamos con medidas como cancelación de eventos masivos, suspensión de clases presenciales en colegios, cierre de fronteras, etcétera, hasta que llegamos a la medida más drástica el 24 de marzo que sería el aislamiento preventivo obligatorio. Después de eso se han venido produciendo otra serie de medidas más de orden municipal o departamental pero la medida más contundente se dio el 24 de marzo con el aislamiento preventivo obligatorio. Según la dinámica de la epidemia estimamos que el efecto máximo de estas medidas de aislamiento preventivo obligatorio se empezó a ver más o menos a partir del 2 de abril donde logramos un descenso de 1.77 después de 1.69 hasta llegar al actual estimado de 1.22. Comparemos escenarios. Esta gráfica ya la habíamos analizado en un vídeo previo pero vale la pena destacar que tenemos tres curvas. La primera es una curva teórica con un R0 de 3.77 que es como asumimos empezó la epidemia en Colombia y es lo que hubiera pasado si no hubiéramos tomado medidas. La segunda curva es una curva teórica también con un R0 de 2.5 y se grafica esta porque cuando empezó la epidemia COVID-19 se hablaba que el R0 del COVID-19 era 2.5 pues esto es lo que hubiera pasado si ese escenario teórico se hubiera dado. Posteriormente todos sabemos que en Colombia se aplicaron una serie de medidas de distanciamiento social y aislamiento preventivo obligatorio y eso ha permitido que tengamos una curva diferente a la que se hubiera producido. Si siguiéramos con medidas de aislamiento preventivo obligatorio estaríamos estimando que más o menos hacia el 17 de julio tendríamos un pico de casos con 35.199. Obviamente este escenario ya no se va a dar. Pensemos entonces que viene ahora a partir del 27 de abril cuando se da una reapertura gradual a una serie de sectores de la economía. Inicialmente construcción y sector manufacturero y aparecen otra serie de opciones como el ejercicio individual al aire libre. Esperamos que el 11 de mayo de acuerdo a lo que ha planteado el gobierno nacional se hará el levantamiento definitivo del aislamiento preventivo obligatorio. Sin embargo acciones futuras pueden venir de acuerdo a cómo se ve la dinámica de la epidemia. Dependemos obviamente de la responsabilidad individual, colectiva y a la responsabilidad de cada uno de los sectores. Tenemos una serie de supuestos para estimar lo que ocurrirá con la epidemia COVID-19 en Colombia y es que inevitablemente la velocidad y el incremento en el número de casos se va a producir dado que al salir más gente a la calle se incrementa el número de contactos potenciales. Asumimos obviamente que se va a producir un incremento del número reproductivo básico de acuerdo con la dinámica que hemos venido observando hasta la fecha de descenso. Estimamos que se va a dar un ejercicio inverso y probablemente con las medidas a partir del 27 de abril y posteriormente con el levantamiento del aislamiento preventivo obligatorio veremos por supuesto que un recrudecimiento de la epidemia, el efecto neto seguramente que lo estaremos viendo por allá hacia el 26 de mayo probablemente. Este sería el escenario de predicción que planteamos para una curva de la epidemia en Colombia posterior a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, posterior al 27 de abril inicialmente y después ajustado también con lo que podría venir después del 11 de mayo cuando definitivamente se haga el levantamiento del aislamiento preventivo obligatorio. Con base en un ajuste del número reproductivo básico que hemos planteado debe llegar a 1.91 en un escenario optimista, esperaríamos un pico en los casos alrededor del 26 de junio del presente año, un número de 135.384 casos activos ese día y también asumiendo un 10% de hospitalización en ese momento estaríamos alrededor de los 13.538 personas hospitalizadas en sala general y con un 5% de hospitalizados en unidad de cuidado intensivo tendríamos alrededor de 6.769 camas en unidad de cuidado intensivo con pacientes COVID-19. De acuerdo con nuestro análisis entonces la respuesta a la pregunta de cómo se comportará la epidemia después del 27 de abril, que podemos decir es que como en otros lugares del mundo cuando se relajan algunas de las medidas de distanciamiento social pues se produce una salida importante de personas a la calle, unas por razones económicas, laborales y otras por razones lúdicas, pero se produce inevitablemente un incremento en la tasa de contactos. Esto se traducirá en un cambio en la dinámica que trae la epidemia hasta la fecha con todas las medidas de aislamiento preventivo obligatorio activas y estimamos que en un escenario optimista podríamos estar en un número reproductivo básico cercano a 2 de 1.91 que hemos utilizado para modelar lo que puede estar pasando. Bajo este escenario esperamos que la capacidad instalada de los servicios de salud va a estar a prueba y en una tensión importante con un pico máximo para los meses de junio y julio donde tendremos en un momento alrededor de 6.769 camas ocupadas con pacientes COVID-19 y vale la pena mencionar que a la fecha el número reportado de camas para el país en unidad de ecuador intensivo es de 5.523 lo cual nos indica que la capacidad instalada todavía no está a punto para recibir una ola potencial de casos que próximamente vendrán. Con todo esto en mente entonces recomendarle a la población general que no olvide las medidas de distanciamiento social, las medidas preventivas de lavado de manos permanente y recomendarle a las personas que puedan hacer su trabajo desde casa y que no necesiten salir a la calle que no lo hagan porque definitivamente el incremento en el número de contactos va a aumentar la posibilidad de contraer COVID-19 con las complicaciones que esto traerá. Bueno y así finalizamos una emisión más de nuestra serie de vídeos de análisis de la epidemia COVID-19 en Colombia. Muchas gracias a todos.